...de violar nada menos que a su sobrino. Este depravado habría publicado los videos de su delito por una conocida aplicación. No tuvo mejor idea que hacerse el desmayado ante las pruebas irrefutables de su delito. Este sujeto de 26 años no solo habría violado a su sobrino de 10 años, sino además habría publicado el execrable acto en TikTok. El mismo que se ha filmado en este domicilio en una de las habitaciones y subida al aplicativo TikTok. Este mismo aplicativo o esas imágenes ha sido captada por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses, en conjunto con la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía y la Fiscalía, detectaron hasta cuatro videos pornográficos contra el menor. Se encontró un oso panda. El oso panda se fue encontrado en el domicilio, en el cuarto que tenía esta persona. Y este mismo oso panda es el que figura en el video de TikTok cuando este señor está violando al menor de edad. En esta vivienda ubicada en comas, además, se incautó celulares, USB y una memoria de cámara que serán claves para determinar la culpabilidad del detenido. El menor agraviado, nosotros pensábamos encontrarlo acá en este domicilio. Sin embargo, la población de inteligencia tuvimos conocimiento que ya se encontraba en el interior del país, en la localidad de Cusco. Y el día de hoy, también, en forma conjunta, ese menor ha sido rescatado. Al momento de la intervención, el sujeto quiso huir por la cochera de la propiedad, pero al verse acorralado, fingió estar desmayado. Lógicamente, sentimiento de culpa. Él sabía que íbamos por él. En cualquier momento le íbamos a capturar y al verse ya sorprendido, montó todo un drama que no es real. Cabe señalar que el Poder Judicial le dictó siete meses de detención preliminar, en tanto los vecinos piden cadena perpetua contra el acusado de violación. Un grupo de ladrones ingresó a la vivienda de una mujer y lograron llevarse laptops. ¡Gracias por ver el video!